Música Llama, esta película está muy buena. La idea principal y secundaria es muy evidente. Esta película tiene de todo. ¡Guau! Sí, Arturito. Es muy buena esta película. A Llama le gusta el cine. Pero, Arturito, la Llama tiene que hacerte una pregunta. Adelante, amigo Camélido. Soy todo oídos. Llama, ¿quieres saber? ¿Cómo sabes tú eso de encontrar la idea principal? Es muy sencillo, Llama. Es una habilidad que debes desarrollar. Mi buen amigo, Sid Shakespeare, me enseñó y es tan sencillo que te enseñaré. La idea principal es la habilidad de sintetizar y resumir en una idea el texto completo. Llama, ¿quieres saber qué es la idea principal? Es lo más importante del texto. O sea, es la idea global. Y no necesariamente es el tema del texto. ¡Uy, amigo Arturito! ¡Qué culto que eres! A la Llama le gustaría saber más para llegar a hacer tan sencillo como tú. En el altiplano vivo solo. Y no hay nadie para que me enseñe. Pero tú, amigo, eres único. ¡Ajá! No hay problema, compañero Llama. Para eso, somos dos amigos. Llama, ¿quieres saber cómo se identifica la idea principal? Está bien, Milanudo, amigo. Para poder identificar la idea principal, debes hacerte las preguntas. ¿Las preguntas? Sí, amigo. Las preguntas son ¿De qué trata el texto? O ¿De qué habla el texto? Y también te debes preguntar, ¿A qué hace referencia el texto? ¡La Llama también quiere saber cómo se extrae del texto la idea principal! Se extrae subrayando por párrafo. Después, resumir la información que cada párrafo entrega. Para así extraer la idea global del texto. ¡La Llama también quiere saber eso de la idea secundaria! ¡Amigo, Llama! La idea secundaria también se llama idea complementaria. Esta entrega información adicional a la idea principal. O sea, que complementa con detalles, descripciones, para ampliar la idea central. ¡Arturito! Para Llama es un poco complicado lo que me explicas, ya que no entiendo nada. ¡Nada! ¡Uy, querido amigo! Te lo explicaré con ejemplos. O sea, a través de un texto. El delfín es un mamífero que vive en el agua. Posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tienen un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus semejantes. Como podemos ver, el delfín es un mamífero que vive en el agua. Posee distintas formas de comunicarse. ¡Esa es la idea principal! Mientras que la idea secundaria sería esta. Se comunica mediante actitudes corporales y a través de la altura de sus saltos proporcionan información a sus semejantes. ¡Arturito! Una vez más, Llama debe darte las gracias de nuevo. Sin tu ayuda, mi nivel de comprensión sería muy bajo y no habría entendido nada. Oye, nada, amigo Llama. Y ustedes, amigos, recuerdan, cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Nos vemos en otra teleclase, amigos. ¡Adiós! Llama se despide de ustedes, amiguin. Nos vemos en otra teleclase. ¡Adiós!